Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Azerbaiyán extiende su contrato con la máxima categoría hasta la temporada 2024 y bueno, como sabemos el trazado callejero de Baku va a continuar siendo parte del calendario de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hasta el día de ayer y desde la última renovación de la temporada 1019 el Gran Premio de Azerbaiyán tenía garantizada su presencia a cada año en el calendario de la categoría reina del automovilismo como mínimo hasta 2023 un contrato que se extendió por una temporada más si hay que ir hacia atrás, el circuito callejero de Baku, o sea capital de Azerbaiyán Azerbaiyán llegó a la máxima categoría en el año 1016 y a pesar de llegar con más duda que certeza durante todos estos recientes años se puede decir que el Gran Premio de Azerbaiyán dejó un regalo dejó un regalo de más que buenas carreras que malas por lo que su continuidad es una excelente noticia para el espectáculo bueno, tal y como se ha mencionado anteriormente este evento tenía contrato con la Fórmula 1 al menos hasta el año 2023 pero sí hay que recordar lo que sucedió quiero decir, la temporada anterior el Gran Premio de Azerbaiyán en su versión 2020 se tuvo que cancelar debido a lo que todos conocemos el COVID-19 por lo que las dos partes llegaron a un acuerdo para que ese año perdido se recupere en el año 2024 luego de este anuncio los organizadores del Gran Premio de Azerbaiyán dijeron que después de un año fuera del calendario quieren demostrar que son capaces de organizar su fin de semana con unas condiciones poco óptimas como pueden ser las de estos días un gran mensaje de cara al presente y también de cara a los siguientes años luego de la extensión de su contrato bueno, estas fueron las declaraciones al respecto del director ejecutivo Arif Rajimov cuyas palabras son estas es importante para nosotros como país demostrar que estamos en camino de terminar con la COVID y sacar al país de esta pandemia creo que diferentes países están intentando hacer esto y tratando de mostrarlo al mundo con diferentes eventos para nosotros en Baku y Azerbaiyán era muy importante mostrarlo con los eventos que teníamos planeado con los eventos que teníamos planeado lo estamos haciendo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao